Vamos al batallón del suburbio, oiga, porque allá cogieron unos manes con fusil, con subametralladora, con pistolas. Hay una nota al respecto. Se trataría de dos integrantes de la banda del Negro Jesse que operan en el batallón del suburbio, donde luego de una persecución a una motocicleta sospechosa, fueron interceptados cuando trataban de huir, bajándose de dos carros que estaban estacionados en el sector de las calles 23 y la U. Se logró que estas personas no puedan usar las armas de fuego porque ese era el objetivo de la motocicleta, llegar hasta refugiarse en ese sector y algún tipo de defensa con las otras personas que se encontraban en los otros dos vehículos. Los sujetos estaban acompañados de dos mujeres, las mismas que lograron escapar con los sospechosos de las motocicletas, pero los dos ocupantes de los carros fueron atrapados con dos armas de fuego en su poder. Además, en los vehículos tenían un fusil y una subametralladora. Se logra finalmente la aprehensión de dos ciudadanos, cuatro armas de fuego y dos vehículos. Se presume que estas armas de fuego iban a ser usadas en algún tipo de asalto o en alguna muerte violenta que últimamente está afectando a nuestro sector y a la ciudad. Se trataría de una peligrosa organización criminal que se aprestaba a cometer un hecho violento en la zona, puesto que estaban listos con cuatro armas de fuego y 61 cartuchos de diverso calibre. Es decir, la policía frustró su accionar delictivo. La munición de este fusil causa bastante daño. Inclusive, actualmente puede traspasar los chalecos policiales y es una ventaja de que nuestros policías hayan actuado de una manera rápida para neutralizar la acción de estos dos individuos. Los dos detenidos no registraban antecedentes penales. Los carros tampoco estaban reportados como robados. Ahora la policía investiga la procedencia de las armas y el destino que tenían para capturar a los demás integrantes de la banda criminal que estaría operando en el batallón del suburbio y sus alrededores. Leonardo Flores, TC Televisión.